La mía, la suya, la de todos y todas, hay cosas que llaman la atención, sobre todo cuando afectan a una empresa, de una buena empresa podríamos decir. Es decir, resulta que de repente el Hotel Winham ahora, el Hotel Herradura que todos conocemos con ese nombre, lo sellaron por todas partes, lo selló el Ministerio de Hacienda por irregularidades tributarias. Esto duró poco tiempo porque de inmediato ayer un juez levanta el cierre al Hotel Herradura y vamos a hablar con Gustavo Araya, que es el gerente general del hotel. ¿Por qué? Porque les causa un fortísimo impacto. El juez lo levanta, ¿por qué? Porque no hay irregularidades que investigar. ¿Qué es lo que está pasando, Gustavo? Que nos pueda decir algo, porque, bueno, fue mediático el tema de que estaba cerrado el hotel y por presuntas irregularidades tributarias. Ahora, cuando el juez toma esa decisión, ¿bas a ver en qué la toma? Buenos días, doña Amelia, buenos días a todos los radioescuchas. Vea, doña Amelia, quiero contarle que llevo exactamente un mes de pasar la época más difícil de mi vida. Y rematado con el jueves pasado, ciertamente ha sido muy duro. Como usted lo decía, el Hotel Herradura es una empresa de más de 35 años, solo ha tenido tres dueños. Actualmente es propiedad de la familia nacional, costavicenses, manejada por costavicenses, operada por costavicenses, trabajadores todos costavicenses. En los últimos siete años hemos pagado aproximadamente 10 millones de dólares en impuestos. Eso es a que le entra 5.400 millones de colones. Y realmente lo que sucedió el jueves pasado fue una emboscada, tanto que se habla de la buena fe, de la administración o del administrado, y realmente la forma prepotente, irregular, arbitraria en que se actuó el jueves pasado nos dejó muy golpeados anímicamente. Yo ahora que usted estaba poniendo la canción de John Lennon, precisamente estaba pensando lo que está ocurriendo en el país, en el mundo en general, pero en el país. Sin lugar a dudas, esta división entre los del sí y los del no, esta división entre empresa pública y privada, entre los que más tienen y los que menos tienen, en nada le sirve al país. Hemos pasado un momento muy difícil donde se habla tanto de transparencia por parte del gobierno y lo que menos hubo fue transparencia en un acto, como le digo, que fue más que todo una emboscada. El miércoles anterior habíamos solicitado unas medidas cautelares para parar cualquier acción de parte de tributación que está actuando de forma arbitraria, porque tenemos varios procesos abiertos con ellos por diferencias que tenemos entre los montos que ellos indican y lo que nosotros indicamos. Y cuando hay diferencias, doña Amelia, la ley asiste al administrado en el sentido de que se tiene que llegar a un acuerdo. Hemos tratado de llegar a un acuerdo con la administración tributaria de Heredia y ha sido imposible. Y así el jueves pasado a las nueve de la mañana, de nueve de la mañana a nueve de la noche, treinta y dos funcionarios de la administración tributaria de Heredia acudieron al hotel a poner... Mire, si le digo que pusieron más de quinientos sellos, creo que me quedo corto. En el centro de convenciones había por lo menos unos cien sellos en todas las paredes, en todas las ventanas, que se notaba que ya había ahí incluso mala fe, de la forma en que lo estaban poniendo. Llegaron oficiales armados de la policía fiscal. Yo tenía turistas que no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Incluso unos creían que era que se había habido un homicidio. Sacaron a la gente de los salones. Había una licitación de lina que se había ganado hacía muchos meses atrás. Y los oficiales de la administración tributaria sacaron los bienes de lina. Ni siquiera eran los bienes del hotel nuestro, sino que eran bienes de terceras personas de dos salones. Los sacaron y los tiraron ahí en los pasillos. De todo eso, doña Amelia, obviamente teníamos pruebas, videos, grabaciones, fotos, actas notariales. ¿Quién firmaba la orden? Mire, era un funcionario de medio rango de la administración tributaria de Heredia. No había un solo funcionario, un solo jerarca de la administración que nos respondiera. Yo no pude lograr hablar con don Carlos Vargas, además, de hecho no he hablado con él. Fue declaraciones después que él dio a varios medios donde explica que había una deuda de 192 millones. Que nuevamente, doña Amelia, hay una diferencia entre lo que ellos reportan y lo que nosotros tenemos. Pero aquí, doña Amelia, nuevamente, yo lo tengo bien claro, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo soy el presidente de la Cámara de Hoteles, soy el vicepresidente de la Cámara Nacional del Turismo. He estado en múltiples reuniones con el gobierno. Fui llamado incluso por el presidente de la República en algún momento para ser el ministro de turismo de este país. Y bueno, no es casualidad que estas cosas ocurran. Yo sí lo veo muy claro, de que aquí hay otras razones. Y eso es lo que me vuelve, me pone muy triste. Soy un joven, tengo 38 años. ¿Qué es lo que piensa, Gustavo? ¿Qué es lo que piensa usted? ¿De por qué? Bueno, doña Amelia, todo lo que le estoy diciendo. Realmente hay una división, una polarización en el país entre los del CIRF, entre los del NO, entre la empresa privada y la pública. Unas ganas de golpear al sector que produce en este país. Usted llamó a alguien, ¿cómo actuó usted después de que hicieran este ingreso y duraran tantas horas y pasaran lo que pasó y en la forma en que pasó? Mire, doña Amelia, yo me aparté. Yo permití el primer día que la administración tributaria de esa forma arbitraria actuara. Mis abogados estaban ahí presentes, levantando actas, filmando. Como le digo, estuvieron de nueve de la mañana a nueve de la noche. Incluso amenazaron, y esto tenemos una declaración jurada. Amenazaron con volver en la madrugada a cerrar los salones que no lograron cerrar porque había gente. Al día siguiente, o sea, el viernes, volvieron a llegar en dos ocasiones. En una ocasión llegaron con oficiales de la Fuerza Pública. Por supuesto, los oficiales de la Fuerza Pública al consultarles si tenían una orden judicial ellos mismos se apartaron y dijeron, no, no, no hay ninguna orden judicial porque esto es parte de la tristeza de esto. Esto es una actuación de una persona. ¿Recibió usted antes, previo al cierre, alguna comunicación, alguna notificación? De que iban a llegar el jueves, jamás, ninguna. Obviamente estamos en procesos, doña Amelia, en un proceso en el que un juez deberá determinar quién tiene la razón. Pero actuar de esa forma, dañando la imagen de una empresa, dañando la imagen de una familia, dañando la imagen, y sobre todo no la imagen, sino el amor que tenían o que tienen los más de 300 empleados, los colaboradores que tengo en esa empresa, queda, doña Amelia, yo quiero contarle algo que sí es muy bonito. Mis empleados se pararon al frente de la entrada del hotel y no permitieron el ingreso en algún momento sin ni siquiera fuera una dirección mía ni nada, simplemente se pararon porque ya estaban, era evidente la mala fe y la arbitrariedad en la que estaban actuando al volver al viernes siguiente, incluso con la policía armados. Ahora, ahora, vamos a ver, vamos a ver, y ahora llegan ayer con una orden de juez para quitar los sellos, ¿qué explicación dan? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros habíamos solicitado una medida cautelar el viernes a las 10 de la noche, presentamos una tercera solicitud de medida cautelar ya con suficiente prueba, abundante prueba, estableciendo la arbitrariedad que estaba ocurriendo, y finalmente a las 9 de la mañana, 9 y media aproximadamente funcionarios de la administración, un funcionario, unos funcionarios, pocos funcionarios de la administración tributaria de la día, llegaron a levantar los más de 500 sellos que habían puesto durante los dos días que estuvieron realizando, y por supuesto que la medida se suspende hasta tanto no se, un juez no finalice con el proceso contencioso que ahora interpondremos ante la administración tributaria. Incluso, doña Amelia, yo creo que esto tiene que tomar otras consecuencias, estamos analizando con mis abogados seriamente en presentar procesos penales, procesos civiles, también de responsabilidad, porque, doña Amelia, no es justo, uno puede equivocarse, uno puede estar, el turismo ha sido muy golpeado en los últimos años, en el caso de mi empresa, como le digo, he pagado más de 10 millones de dólares en impuestos en los últimos 7 años, ni qué decir cargas sociales, soy un empresario que cree en el país, sigo invirtiendo en el país, y bueno, de alguna forma alguien considera que no soy la persona correcta, y que mis empresas no son correctas, y que lo que hay que hacer es ir a cerrarlas para causar mucho más daño a la economía de lo que podría ocasionarse con un acuerdo de pago. Que dicho sea paso, doña Amelia, desde el año pasado habíamos solicitado a la administración tributaria heredia, y eso está por escrito, arreglos de pago, en el caso que se determinara que existe esa deuda, que lo primero que debemos determinar es si realmente existe esa deuda, porque nosotros tenemos diferencias en los montos, así que eso es lo primero que hay que determinar. Ahora, ¿qué daño pudo seguir atendiendo? El fin de semana el hotel tuvo que cerrarlo, ¿cómo fue? Mire, doña Amelia, a medias, los restaurantes sí lo observé, respetando la orden de la administración tributaria, igual que las oficinas de ventas del hotel, igual que las oficinas administrativas del hotel, todo eso pasó, observaba hasta que pueden no levantar a la medida. Los salones que estaban vendidos con anterioridad a la medida siguieron operando en el sentido de que yo tenía contratos con terceras personas que debían de ser respetados, la administración tributaria no podía venir a afectar a terceras personas, por más que me amenazaron de que me acusarían de desacato y que me acusarían de otras cosas, nosotros teníamos que respetar los contratos que teníamos con terceras personas que fueron suscritos con anterioridad a esta norma, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos una graduación de dos colegios privados y un personero de la administración tributaria el viernes en la noche, de forma, y por dicha tenemos videos, mire, hay tantos testigos, doña Amelia, incluso todos los padres de familia de esa graduación, donde los personeros de la administración tributaria estaban intentando parar el ingreso de estos papás y estos muchachos que estaban graduando de un colegio privado de una forma, de verdad que uno no lo comprendía lo que estaba sucediendo, ellos armados como si fuéramos narcotraficantes, de una forma completamente desproporcional y de medida, doña Amelia. Vamos, vamos, vamos a hacer una cosa, Gustavo, tengo que pedir una pausa, pero yo estoy llamando al viceministro de Hacienda, estoy llamando al director de tributación, ya me van a contestar, vamos a hacer una pausa porque para oír una explicación de ellos y saben que estas cosas están pasando y si saben de esto que llegan con armas a querer impedir una acción, lo cual no significa que ellos no puedan actuar, pero con el sentido común y respetando las leyes que hay en todo sentido, tanto para ustedes como para ellos. Vamos a hacer una pausa, Gustavo, para ver si puedo contactarnos, ya volvemos. Pues la voz, voz es fuerza que cambia, pues la voz. Amigos y amigas, nos atiende, qué dicha, el director general de tributación directa, y don Carlos Vargas, y digo qué dicha porque resulta que a la luz de este tema que estamos tocando con el don Gustavo Araya del Hotel Bingham Herradura, de la forma en que se comportó la administración tributaria cuando llegó a sellar las instalaciones del hotel, gente armada, parecía que estaba en una acción casi anticriminal y no en una acción propia, supongo que las gestiones que ellos tienen que hacer, porque no nos pretendemos meter en cuál es el tema y el problema, sino en la actuación y en la forma que están actuando. Y fíjese que recibo, don Carlos, muy buenos días, fíjese que recibo también dos correos de gente que dice que hay muchos bancos, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Promérica, la FICE, que van a pedir una reunión de urgencia con el presidente y el ministro de Hacienda porque se están cometiendo arbitrariedades en ese caso, están hablando ellos de los bancos, que los funcionarios de tributación no respetan la ley, tratan de imponer su criterio, que en algunas oportunidades han dicho, si usted no paga mañana, va a salir publicado en el titular de la nación, estando un caso en discusión. ¿Y esto qué pasa ahí? Entonces, digo que dice aquí usted, porque usted es un hombre no solamente muy serio, sino que trata de entender las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Tienen esa orden? Por ejemplo, en el caso del hotel, la orden de ir armados, de que llegara gente a una fiesta de graduación previamente contratada y que trataran de no dejar entrar a la gente, que eso parece que está todo ya con pruebas suficientes. ¿Qué está pasando, don Carlos, para que Costa Rica pueda oír también? ¿Cuál es su posición? Lo cual no significa que aquí nadie está diciendo que no hay que pagar los impuestos, aclaro, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando en ese sentido con la actuación y lo que ya otros grupos inclusive consideran arbitrario? Don Carlos. Oye, María, buenos días nuevamente a usted y a todos los que por este medio nos escuchan. Bueno, efectivamente, el jueves de la semana pasada, compañeros de la Dirección General de Tributación se presentaron al Hotel La Herradura a ejecutar un proceso de cierre de negocio. Ya el proceso de cierre había agotado todas las instancias administrativas correspondientes. Se habían dado los plazos que el reglamento establece el efecto por si el contribuyente desea presentar alguna acción contenciosa. Pasaron los 30 días que establece el Código Tributario, el reglamento, el procedimiento tributario, no se presentó ninguna gestión y los compañeros procedieron a ejecutar el cierre. En este caso estamos hablando de un cierre por morosidad en el pago de impuestos retenidos. Les reitero, ya quedó en firme en sede administrativa y los compañeros, pues de acuerdo con el reglamento, se hacen acompañar de los compañeros de la Policía de Control Fiscal. No significa... Por los compañeros de la Policía, algunos andan armados, pero no significa un hecho de matonismo ni en ninguna otra clase, simplemente es parte del procedimiento. El día, eso fue el día jueves, ellos procedieron a hacer el... levantar las actas correspondientes, constan en el expediente respectivo, todo de acuerdo con el procedimiento establecido. El día viernes se presentaron a verificar si se mantenían el cierre, si se mantenían los sellos como los habían colocado, o sea, hacer una acción de verificación. Al mediodía nos llega una... un escrito de uno de los juzgados donde indica... el mismo contribuyente indica que... alguien nos dice nombres, levantó los sellos, ¿verdad? Bueno, levantando los sellos, los compañeros se presentan al Hotel Herradura a poder... a reponerlos nuevamente y la manifestación de los personeros del hotel es que se trata de propiedad privada y no pueden los compañeros volver a entrar a reponer los sellos. Efectivamente, los compañeros no entraron, respetaron la disposición de los dueños del hotel, pero, pues, en una actitud que deja mucho que de ser parte del hotel, pues, no se pudo verificar si lo que ellos habían alegado ante el mismo juzgado de que ya se habían levantado los sellos, pues, que alguien había levantado los sellos, pues, era cierto o no. Lo que sí es cierto es que el día jueves o el día viernes, no tengo la fecha exacta, pues, sí se realizaron actividades en el hotel, ¿verdad? Lo cual estaba vedado por la orden de cierre de negocios. Ahora, yo sé que están en una posición, pues, de cobrar, y yo no voy a estar diciendo que no, pero vea que me está llegando también otra cosa que es totalmente diferente a esta sobre... sobre... yo digo la actitud, la actitud... vea, por ejemplo, don Carlos, vea ahora que entran los cubanos en otros países a ejército, no los dejan en trash y a bombazos. En Costa Rica inmediatamente salimos corriendo a decir, no, humanitariamente, veamos a ver cómo arreglamos el tema. ¿Está correcto o no? Yo le pregunto a usted, de verdad. ¿Está correcto o no propiciar actitudes arbitrarias, que llegue la gente armada a un hotel a hacer estas cosas, en un momento en que está entrando gente a una fiesta de graduación, por decir algo, aunque hay turistas, lo amerita, don Carlos, o sea, es una orden que hay sobre esto, como algo así quisiera saber, más allá del tema entre el pago y el cobro y todos los arreglos que yo sea los que se llegan cuando la gente tiene que ponerse al día o está en una situación de decir, me están cobrando más, o ustedes, de que no es así, etcétera, todo eso yo ni siquiera me meto. Yo digo lo otro, la forma, se amerita que llegue gente con armas en un lugar en que es público, llegan turistas, llegan muchachos, se estaban graduando gente, o sea, lo amerita, don Carlos, eso es lo que digo yo, está bien que se amenace con que si no paga va a pasar esto, lo otro, ese tipo de cosas, don Carlos, ¿cómo lo ve usted? Bueno, doña Amelia, vamos a ver. Aló. Tenemos problemas, yo creo que le está hablando en el fondo y no se oye, don Carlos, un momentito, no sé si es aquí donde estamos teniendo problemas. Aló. ¿Me escucha? Ahora, ahora lo escucho perfecto, a ver, diga. De acuerdo, aquí no me muevo. Ok. De acuerdo con el reglamento de procedimiento, los compañeros de la dirección, que son quienes ejecutan ellos directamente el cierre de negocios, ellos se hacen acompañar de los compañeros de la policía de control fiscal. Eso no significa un acto de maturismo, simplemente se hacen acompañar de los compañeros de la policía de control fiscal, simplemente por una medida preventiva de parte de los compañeros de la dirección. Ahora, los compañeros, el viernes, luego, cuando se presentan a hacer la primera verificación, no los dejan ingresar. De acuerdo con el procedimiento, pues ellos pueden pedir asistencia a la fuerza pública, pidieron, llegaron dos oficiales de la fuerza pública, nada solamente, y igual tampoco los dejaron ingresar para verificar que los sellos estuvieran puestos. Ante la negativa de los personeros del hotel, pues no se entró. O sea, no respetamos la negativa de ellos, pero sí dejamos planteadas y levantadas las actas correspondientes. Eso no significa que posteriormente nosotros no pensemos en adoptar las medidas que en derecho correspondan. ¿Verdad? Y reiterarle que es parte del procedimiento, sin que eso signifique maturismo, nada más los acompañan a los compañeros. Los que ejecutan o los que practican el cierre de negocios son los compañeros de la Dirección General de Tributación. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero yo le voy a pedir a don Carlos un minuto y a don Gustavo que ya explicó el tema, un par de minutos en el sentido de que pueda hacer un cierre usted después de escuchar la explicación que nos da don Carlos Vargas. ¿Dónde está? Bueno, buenos días, don Carlos. Mire, yo creo que a usted no le ha dado la información completa y yo tampoco quiero adelantar criterio porque esto ya está en la vida judicial, pero sí, 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 sí quiero decirle, don Carlos, con todo el respeto y todo el cariño que yo le tengo, de que no es cierto que no actuaron con matonismo y se lo pregunto con algo en concreto. ¿Es normal que saquen los bienes de terceras personas como son los bienes del Instituto Nacional de Aprendizaje de un salón y los dejen afuera? ¿Eso es correcto? ¿Eso es normal cuando son bienes de terceras personas? Bueno, yo desconozco, los bienes estaban en custodia del hotel, asumo, no sé, y asumo igual porque estoy hablando de lo que usted me está diciendo que quedaron en el hotel, no quedaron en la calle. Quedaron afuera de los salones que eran computadoras de lina y artefactos de lina, incluso habían documentos privados de lina, dichosamente altos funcionarios de lina estaban ahí, levantaron un acta al día siguiente y están conscientes de lo que ocurrió y a eso voy, don Carlos, yo tampoco creo que valga la pena discutir aquí quién tiene la razón desde el punto de vista jurídico sobre los montos porque para eso estarán la corte y para eso estarán los jueces definiéndolo. Lo que sí es importante, don Carlos, y la razón de lo que yo creo que doña Amelia estaba tratando de hacer aquí es de la forma arbitraria y respetuosa y usted podría ver los videos en la forma en que actuaron algunos funcionarios, otros muy respetuosamente simplemente decían que estaban acatando órdenes de funcionarios superiores, pero algunos otros, incluso uno de ellos de los oficiales que los hemos firmado armado, en un momento tomó su arma y después una amenazadora insinuó que si lo teníamos firmando y tomando usaría su arma. Mire, don Carlos, eso ni, bueno, solo en Nicaragua está sucediendo ahora con los cubanos y realmente yo creo que eso es lo que estábamos aquí haciendo ver que fue suformado. Yo no relacionaría este tema con el tema de los nicaragüenses, me parece que es radicalmente diferente, lo que sí es cierto, bueno, yo no puedo prohijar si algún funcionario o alguna persona de los de, no sé si era policía de control fiscal o de fuerza pública sacó un arma, pues yo no puedo prohijar ningún acto de esa naturaleza. Necesitaría haber algún acta o necesitaría tener algún elemento de juicio para proceder a hacer los expedientes administrativos e instruir la investigación correspondiente. Por supuesto que nosotros estaremos velando en todo momento porque se respeten los derechos de los ciudadanos y los contribuyentes y ejecutar y efectuar los cierres de negocio de la manera más respetuosa pero siempre con la firmeza de que corresponden estos casos, ¿verdad? Que es lo correcto, que es lo correcto, pero don Carlos está en la actitud de investigarse, se actuó indebidamente, si hay arbitrariedad, este es un país de derecho, si hay arbitrariedad o no, pero hay, don Gustavo nos habla de pruebas, de levantar un acta, de poder seguir adelante en aras de qué, no en aras de que la gente pague o no pague, esa es otra cosa y hay una obligación de cumplir por parte de tributación directa, pero el tema es ese, el tema es la arbitrariedad, el maltrato o el irrespeto y no fueron todos, es la forma, es eso, o sea, no amerita, no amerita, no hace falta que se lleguen a esos extremos porque fíjense que el otro día me hablaron de un ministro que llegó armado a poner una orden a un lugar, mañana ya lo voy, no lo íbamos a tener, mañana lo voy a poner, no lo iba a poner, advierto, pero mañana lo voy a poner en ese caso aquí al aire porque esas cosas están mal en Costa Rica, sea de la derecha o la izquierda o el centro amarillo, rojo, azul, su abuela, lo que sea, eso no está bien, esa no es forma de hacer las cosas aquí, aquí sacar un arma, imagínense como somos los ticos y cada vez más gente saca armas, el otro día yo venía por la carretera y una persona como yo le pité, se enojó y me sacó un arma por la ventana, haz de creer, ahí en la ruta 27, te digo yo, pero ¿qué es eso? bueno, entonces no es lo mismo, diría don Carlos y con justa razón lo diría, no es lo mismo lo de Nicaragua, con justa razón lo diría, pero hay cosas que no hay que aprovechar y él dijo, no lo voy a aprovechar, o sea, yo no lo apruebo, dijo don Carlos y tengo los, verdad, él no conoce en detalle lo que pasó y estoy segura que don Carlos no lo aprueba, estoy segura, es un hombre que probó muy serio y resulta que, pero resulta que podría ser que se estén dando esos excesos y no está bien que se den, no está bien que se den, esos no somos nosotros Costa Rica y no dice, ay qué rico que le hicieron eso, qué rico, ay qué rico que le hicieron eso al otro, así no funciona, así no funciona, funciona el respeto, funciona el entendimiento, mire entienda, yo tengo que cumplir esta orden, que no, que mire, de mi momentito, llamemos a mi jefe, mi jefe le explica, se cumplió el plazo, tenemos que hacerlo, cómo lo afectamos lo menos posible señor, porque usted tiene un servicio público, cómo lo afectamos lo menos posible, pero hay que hacerlo, a qué entendimiento llegamos, pero hay que hacerlo, porque se venció el plazo, o sea, yo no me estoy negando a que si se venció el plazo, se venció el plazo, pero cuál es la forma de hacer estas cosas, y digo, voy a decir, ya eso, ya eso no me meterme en el tema, de si estamos en grabaciones de fin de año, y sabemos, o podemos averiguar, en ese hotel se hacen la mayoría de las grabaciones de fin de año de ciertos colegios, pues me averiguo si va a haber grabaciones de fin de año, para esperarme que estén las grabaciones de fin de año, y después llegar a cerrar el hotel, es una cuestión de buena actitud, de respeto y de confianza, lo cual no niega en ningún momento, y todos sabemos que son tallados, que los señores de tributación tengan que cumplir, pero cuántos de esos señores se están excediendo, cuántos se están excediendo, Costa Rica, hay que hablar con la verdad, pero con respeto, cuántos se podrían estar excediendo, no son todos, el mismo señor Araya ya lo dice, no, no son todos, cuántos se podrían estar excediendo, no es la manera de reeducar y decir en este plan no estamos, no es que llegamos los buenos para amenazar a los malos, es que hay que hacer algo y hay que hacerlo, pero siguiendo las costumbres en este país, y en este país se respetan las cosas señores, y no se llegan a esos extremos, y ahí me metí yo, si sabemos que va a haber grabaciones en ese hotel, ve a jefe, es que va a haber grabaciones en ese hotel, muy feo, muy feo, y si su hijo o mi hija se fueran a graduar y llegan a corrarle impuestos al hotel que se va a graduar, ¿de por qué no lo pasamos al día siguiente? Para no afectar la grabación, porque pobrecitos los chiquillos que se van a graduar, aparte de lo del dueño del hotel, o no, la pena, ¿verdad? ¿por qué no así? Ese es Costa Rica, ese es Costa Rica, así que, qué dicha que don Carlos nos atendió, qué dicha que dejó claro que él no prohija, él no aprueba comportamientos de ese sistema, ojalá que don Gustavo tenga la opción de presentar las pruebas y el acta correspondiente, y ojalá que si se prueba que hay gente que no fue toda, y así lo dijo don Gustavo, que hay gente que se está sobrepasando, no lo haga, esas son las cosas que Costa Rica, esos respetos, esa forma de arreglar las cosas por bien, es una forma que Costa Rica debe cuidar y sí debe prohijar, así que nos vamos a una pausa porque se nos acabó el tiempo, Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Nuestra Voz con Amelia Rueda 93.5 Monumental Las ofertas de... Tu voz es fuerza que cambia el latido de un corazón de un corazón